¿Cómo se lee y cómo se escribe? Se empieza con el número de arriba que se escribe así como se pronuncia. Sería 18, así que... Die-si-ocho. Ya está. Ahora, el de abajo. Siete de abajo, como vemos en el cuadrito, es séptimo. Solo que al final se le agrega la S porque el número de arriba es mayor a uno. Y listo, dieciocho séptimos, o sea, el número de arriba se escribe como se pronuncia. Excepto si es que fuese uno. Si es que arriba fuese uno, solo pones un, no lo olvides. Y listo.